En Seuni, Seguro Estudias, presenta Nos dijeron, no van a abrir Y son muy poderosos Era un grupo allá en... Fuerte Lo primero que me dijo, el que me entrevistó fue Usted está muy chavo para que yo le delegue Sí, una responsabilidad Una responsabilidad de tanto dinero Las yeguas valían 6 mil dólares 50 mil dólares Los sementales Yo me decepcioné mucho de eso Abrimos con 250 alumnos De nuevo ingreso Nunca En la historia de la universidad En nueva apertura Se ha abierto Un Seuni con un número De 250, 260 alumnos Yo nunca decidí Que vamos a comer en mi casa Ellos ya deciden Inclusive deciden no comer Cosa que en mi época no era posible ¿Qué quieres comer? No quieres comer No, aquí comes Y comías Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles en este 2022 Yo soy Omar Guachilo Y esto es el Tentempié Quiero primero aprovechar el espacio Para darles un fuerte abrazo Mis mejores deseos para este 2022 Que sea de muchos triunfos Y muchos éxitos En la vida de todos y cada uno de ustedes El día de hoy quiero hablar sobre Una de las tradiciones más arraigadas Que tenemos en México Y es que por si no fuera poco Todo lo que nos comimos en diciembre Por las fechas y las fiestas navideñas Y del fin de año Pues en enero tenemos la tradicional Rosca de Reyes Si bien es cierto es una tradición Que surge en países europeos Como España o Francia En México hemos adoptado ya Que cada 6 de enero Hagamos una reunión entre familiares Amigos, compañeros Incluso del trabajo Para comer un pan Que conocemos como Rosca de Reyes Y que tiene ciertos elementos simbólicos Que representan parte de la tradición Y de las creencias religiosas Y que como peculiaridad Pues tiene en su interior Este pan Algunos muñequitos Algunas figuras Que representan Insisto A el niño Dios Como se conoce En la religión católica Y dice la tradición Que aquella persona Que obtiene este muñequito Pues es el padrino O la madrina del niño Y el día 2 de febrero El día de la candelaria Pues deberá de preparar tamales Para todas y todos Los que estuvieron reunidos Partiendo de esa rosca La tradición de la rosca de Reyes En México Ha llegado a tal arraigo Que en 2013 Un grupo de personas Fue galardonada Con un reconocimiento A nivel internacional Porque prepararon la rosca Más grande del mundo En el Zócalo de la Ciudad de México Hablamos de una rosca De casi 10 mil kilos Y que bueno Pues fue Gratuito El que las personas Pudieran comerla Y en ese sentido Pues bueno Quiero que nos platiquen En esta columna Dejen en los comentarios Pues cuáles son Sus roscas favoritas Porque el día de hoy Hay de muchos tipos De muchos colores Incluso ya Y bueno Pues no me queda más Que invitarlos A que degusten Una rica rosca De Reyes En compañía de su familia En compañía de ustedes queridos Y por supuesto A las personas Que les toque el muñeco Pues que no se hagan patos Y que nos inviten A la tamaliza El 2 de febrero Que hay la candelaria Esto fue Tente en Pie Nos vemos la siguiente semana Un fuerte abrazo Para todos Y hasta pronto ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio Más del podcast Nómadas buscando respuestas Mi nombre es Antonio Vázquez Yo soy Héctor Casco Y el día de hoy Se encuentra con nosotros El rector Del Sistema SEUNI Doctor José Rodríguez Corro Bienvenido Muy buenos días Qué gusto Yo pensé que me iban A dejar fuera Yo vi que pasaba Había una pasarela De gente importante En sus podcasts Y dice Digo yo ¿Por qué no? Y digo A lo mejor estaba yo vetado Pero bueno Es que esperamos El momento indicado Y qué mejor Iniciar el año Con un podcast Con un invitado de lujo Como es usted Gracias Gracias Muchas gracias No, gracias por estar Con nosotros doctor Usted tiene una trayectoria Interesante En el ámbito de la educación De más de 30 años Sí Que nos gustaría ir conociendo Digo, nosotros conocemos Parte de esa historia Pero creo que es importante También comunicar Los esfuerzos Que hay O que anteceden A todo el constructo Universitario Que hoy vemos en día Y bueno La trayectoria Que sin duda Ha formado Una institución Sólida En estos momentos Fíjate que Ahorita hablando De trayectoria Yo retomo Esta parte Histórica Del ser humano De dónde Cómo te constituyes Y es que Mi familia Toda la familia De la línea De mi mamá Son maestros Ok Entonces dices tú Una de las cosas Que yo decía Joven Muy joven Porque mis primas Eran maestras Todo el mundo Estudia maestro Mucho tiene que ver Con esa cultura De que Las plazas En aquel entonces Se heredaban Entonces todo el mundo Estudiaba la segura De hecho Todo el mundo Estudia la segura O sea Alguien estudia Derecho Porque su papá Tiene un bufete jurídico Y yo juré Y perjuré Decir Yo no voy a ser maestro Y lo que hice Fue estudiar Medicina Veterinaria Ok Y mi primer Así como chispazo Fue que Cuando hice El servicio social En la universidad Lo hice Como maestro adjunto O asistente Ok De un jefe De departamento El doctor Jesús Morales Burguet Que es consejero De la universidad Sobre todo Es una persona Fue mi tutor Como Como un padre Educativo ¿No? Ok De tal manera Que En los momentos En que él no podía De la clase Me decía Dala tú O a media clase Me dice Ahorita vengo Continúa con la clase Y Bueno Ahí comienzas a vivir Tus primeros momentos Como educador ¿Y eso a qué edad Fue más o menos? 1983 Hace poquito Hace apenas unos años Estamos hablando De 37 años Hace 37 años Que teníamos Bueno Ya vamos a decir Aquí el dato Pero era joven ¿No? Y ya estaba dando clase Yo tenía Diecinueve Ocho años Diecinueve Ocho años Exactamente Diecinueve Cumpliendo los diecinueve Entré con él En verano Yo cumplo en julio Entonces sí ¿Y por qué decide Medicina Veterinaria? Ah Esa es otra vez Te vuelven a heredar Agarra lo que Lo que hace es que El abuelo Tenía ranchos Ah ok Yo tengo un tío Que es médico veterinario Y tengo un hermano Que es médico veterinario Y dices Bueno pues Si no estudias maestro Estudias médico veterinario Y entonces Estudia medicina veterinaria En el trayecto De la carrera Era becado Por mi abuelo ¿No? Ok En ese término Bueno pues había Todo para ser Un médico veterinario Equipamiento No Bueno que es caro Sí 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 Y me fui a la ciudad Veracruz Yo soy de Cosamoropa Veracruz Un pueblito muy cercano Ok A Veracruz Y O O decepción Que cuando Iba yo en quinto semestre El abuelo se muere ¿No? Ok Entonces te quedas así Dices ¿Qué va a ser Pues de este De esta herencia No estaba hablando De la herencia física Sino de la herencia De continuar Como médico veterinario De una trascendencia Ajá Y cuando yo termino Ya no había ranchos O sea Dice ¿Para qué haces yo? Y yo Le había dedicado Mucho tiempo A esta parte De la medicina veterinaria Pero en grandes especies Sobre todo caballos Porque mi tutor El doctor Morales Burguet Era especialista En caballos Ok De los mejores Del país Fue un profesor En la licenciatura Si Profesor de cirugía Veterinaria Profesor de Terapéutica Quirúrgica Y profesor de Clínica equina Y profesor de Sotecnia equina Entonces yo Iba Iba para allá Y bueno Realmente Del área Mejor pagada En medicina veterinaria Es La medicina En especialidad Equina Ok Bueno Pero por el final Del día Ya no Ya no se pudo Y me dediqué Trabajar prácticamente Tres meses En mi pueblo Costa Melopa Veracruz Y de ahí Me vine a la ciudad De Puebla Donde solicitaban A un médico Veterinario Para un hospital Veterinario De una universidad Que en aquel Entonces Iniciaba Era la La universidad Que tenía La carrera Medicina veterinaria Privada Ok En todo el país La única Había fundado O sea Fue pionera Ok Y en ese sentido Pues yo me vine a trabajar Al hospital Veterinario De esa universidad De esa universidad Como médico Veterinario De pequeñas especies Y mi expertis En medicina veterinaria En pequeñas especies Era solo cirugía Ok No tanto clínica No tanto zootecnia No tanto Saber algo De razas ¿No? La zootecnia Tiene que ver con esto Con la distinción De razas La zootecnia Es La parte De la medicina Veterinaria Y zootecnia Tiene que ver con que Son las técnicas Que se utiliza Para la productividad Animal Ok Entonces hay zootecnia Bovinas O zootecnia Quinas O zootecnia Porcina Son subespecialidades Son subespecialidades ¿No? Y en perros Que no es una productividad En términos de consumo humano Pero sí de la parte De armonía social ¿No? Las mascotas Que son muy queridas Por los seres humanos La gran mayoría de la gente La tiene como parte De la familia Hoy más que nunca Hemos llegado a la transculturización europea Donde las pequeñas especies Son tan cuidadas Tan Este Por el estado Los perrijos Los perrijos Son muy Son prácticamente Parte de la familia Donde Donde los europeos No tienen familia Entonces tienen una mascota Bueno México Ha trascendido ya Con Normatividad De reglamentos De cuidado a la mascota Hoy ya no se le puede matar A una mascota Como antes Y eso es muy bueno ¿No? En dos sentidos Primero En el sentido Del cuidado A los animales Como debe de ser Pero el otro Que viene en la parte De Beneficio A los médicos Veterinarios Porque la gente Ya tiene Un hábito De llevar A la mascota A la medicina veterinaria A los médicos Veterinarios A los consultorios Y entonces Los médicos Veterinarios Han evolucionado En tecnología Biotecnología En espacios En comercializar Mejores alimentos Mejores Este Pues juguetes Y equipamiento Para la mascota Que viva Mejor ¿No? Pero Cuando llegué Yo a esa universidad También Le renunciaron Dos maestros Así Y me dicen Oye ¿Y tú puedes Dar clases? Sí Yo tenía En aquel entonces Ya 22 años Ok Y ya había Una experiencia docente ¿No? Exacto No como Como el responsable Total Siempre tener Alguien atrás Que reciba Los golpes Pues no es lo mismo De Está más facilito Está más facilito Pero cuando Tú eres el docente Y te enfrentas Alumnos De tu propiedad O más grandes O más grandes Que tú Yo tenía Alumnos Que eran más Grandes Que yo O sea Al menos 10 En un grupo De 22 Eran más Grandes Que yo Entonces ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y después Tienes carita De niño ¿No? Chamaquito Aunque Mi temperamento Siempre ha sido Muy fuerte Duro Muy disciplinado Aquí los muchachos Dicen que no Que eso no es cierto Bueno A ellos Les di nada más Clases Seminario Y nunca Les tocó Metodología Si no hubiesen Sufrido Sí Porque vienen De bachilleratos Y la vida Es más relajada Y de repente Te tocas A la unidad Y un maestro Más disciplinado Más rígido Pues que hay gente Dice No Pues esto No que el primer año Es puras vacaciones Todavía No Y la verdad Es que lo dejé De hacer Porque Yo como docente En metodología Y la investigación En la universidad ¿Cómo tal? Pues si corría Mucha gente Bueno Desertaban Muchos alumnos Y dije No soy Un maestro Apto Para alumnos De primero Tú debes Ser consciente De que A lo mejor Puedes saber mucho Pero no poder Transmitir Conocimientos O No ser aceptado Por jóvenes Que apenas Están En el síndrome De adaptación De la universidad Porque Que no es lo mismo Venir al bachillerato No Agarrar a un alumno De quinto Sexto En la universidad Donde él ya Está maleado Pues ya está Ya están Más maduros Fíjate que yo Tienen una costumbre Las generaciones Es que las generaciones De ahora No son No es cierto Las generaciones De ahora Yo les puedo decir Que son mejores Que las generaciones De antes Te explico ¿Por qué? ¿Por qué? Tienen más herramienta Vienen de formaciones Menos sometidas O sea Nosotros fuimos sometidos En nuestras casas Bueno No ustedes Pero en mi casa Era Es así O solo es así No Ellos ya tienen Oportunidades De No llegar A su casa Inventar un horario Ficticio De clases Y llevarlo Y no pasa nada Tienen más libertad Y al tener más libertad Son más ellos Y nosotros Éramos más Nuestros papás Eso Pues Si lo trasladamos A la democracia social Es democracia O sea Yo nunca decidí Qué vamos a comer En mi casa Ellos ya deciden Inclusive deciden No comer Cosa que en mi época No era posible ¿Qué quieres comer? No quiero comer No, aquí comes Y comías Acá no Y eso Si bien es cierto Los hace más libres También los hace más responsables Y los hace más conscientes Y las generaciones De mi época O hoy que somos Entre comillas Líderes Sociales Creemos que Esas generaciones Son peores que estas Y no es Yo Que tengo 35 años En educación No es cierto Las generaciones De ahora Son mejores Súper mejores Se vinculan Mejor con la sociedad Ya pueden hablar Bueno Ustedes Que son más jóvenes Mucho más jóvenes Que yo Les duplico La edad Que fácil es Conectarse con otro Si Vieran lo que me costó Lo que me costó a mí Poderme comunicar Con otro Y lo peor Yo egreso De 21 años Cuando yo llego Me acuerdo Al periódico Universal Donde Me iban a contratar Para cuidar Un centro De reproducción Animal Equina Lo primero Que me dijo El que me entrevistó Fue Usted está muy chavo Para que yo le delegue Una responsabilidad De tanto dinero Las yeguas valían 6 mil dólares 50 mil dólares Los sementales Dice No, ¿cómo? No Yo me decepcioné Mucho de eso Porque yo había hecho Mucho currículum En la universidad Como maestro adjunto Y en medicina veterinaria Pero en especial En equinos Pero en especial En reproducción animal Porque mi tesis Fue de reproducción animal Y porque el grupo Que conformaba El doctor Morales Eran de reproducción animal Habíamos hecho Mucha investigación En ello Rescate de embriones Transferencia de embriones En equinos En perros ¿No? Y de repente Que te digan No, porque estás chavo Dices tú O sea Entonces Que es lo importante Eso ya cambió Yo por eso Veo que En la universidad Meter Ingresar Gente joven A laborar Le da mucha jovialidad A la institución Le da evolución Porque la sed De trascender De un adulto mayor O de adulto Es diferente ¿No? A un chavo Que quiere trascender Y dice Pues yo estoy comenzando Yo quiero Marcar un hito En esta institución O en una organización En un equipo de trabajo Lo que comúnmente Le llaman Hambre Hambre de triunfo Y ahí Es muy común Que la sociedad Este marcando A los jóvenes A las nuevas generaciones Que mi generación Fue mejor Que la tuya A ver ¿Quiénes tienen Al mundo Hundido En esta pandemia En esta contaminación ¿Quiénes tienen Al país En estática Socioeconómica ¿Quiénes? Pues esos O sea Nosotros ¿No que muy buenos? Sí es darle la vuelta A la perspectiva ¿No? A lo mejor Vamos A decir que En esas generaciones En las que me anteceden A mí Y la propia mía Y una década más Sí hacían Como que Como que lo más importante Era El conocimiento Pero se les olvidó Algo muy importante El valor La actitud O sea que En mi época Lo que se me diera El conocimiento Entre más aves Vale más Eso no es cierto A ver Yo no estoy diciendo Que el conocimiento No sea importante Sino que tenemos Que hablar de Algunos elementos Que deben de conjuntarse Para que los seres humanos Y las generaciones Y la sociedad Sea mejor Que son Saber ser ¿No? Saber hacer Que tiene que ver Con habilidades Saber estar Y saber convivir ¿No? Y el ser Pues te lleva valores ¿No? Y el saber saber Te lleva conocimiento Entonces Como que no podemos Hacer a un lado todo Sino que debemos Balancear En la constitución Y desarrollo De los humanos Debemos de hacerlo así Equilibrado Y yo eso no lo sabía Pues Yo cuando entré A la clase Pues era Sabes Sabes Seres puntuales Y yo hice mucho Desertar gente Que a lo mejor Pudo haber sido valiosa Pero La ignorancia La ignorancia Es el peor Pecado que puede tener Un ser humano ¿No? Ignorar Que lo que haces Lo debes saber Con conocimiento Me percaté En el trayecto De esa época Y yo me acuerdo De una De una asesora Consejera De esa universidad Emaída Bustamante Baydozola Me dice Si tú no sabes De educación No tienes por qué Estar aquí Y me lo dijo Cuando fundamos Tapachula Chiapas Es el primer plantel El primer plantel Entonces Ahí me doy cuenta ¿No? En 1988 Yo hice difusión De la universidad Me mandó Yo tenía alumnos Del sureste mexicano De la zona De Soconusco Tapachula Chiapas Tuxtlachico Cagahuatl Y les platico Una historia Cuando yo fui a hacer Esa difusión Volanteábamos En el carro O sea Yo me bajaba Y casa por casa Metíamos un volante De la universidad En esa época Se llamaba Universidad Cuetlachuapa Ok Y Hasta para la pronunciación Era difícil ¿No? Entonces Bueno Hicimos difusión El primer año Me acuerdo Cuando llegué Exactamente A Ciudad Hidalgo Que es la frontera Con Guatemala Ya el teléfono Te cambia de señal Ahí No había teléfonos Bueno Oye Caray Te estoy hablando De 189 El viper No había Había viper Había viper Para que te comunicas Con una persona Que te diría A favor de comunicarte Entonces tú Pues tenía que buscar Un teléfono Y decir Oiga Mándele mensaje El otro Que no puedo ahorita Pero con unos minutos ¿No? Sí Y Me acuerdo Cuando pusimos El primer Poster Poster Cartel Era una lámina En serigrafía Pues o sea Cartulina En serigrafía La puse En una Como cantina Cafetería Restaurante Lucharía De Tuzla Chico Ok Y la puse Así En el muro Me sentí Como el hombre Que llegó A la luna Ajá Cuando puso La bandera Sí Y Llevamos Una Cámara Polaroid De esas Que revelan Rápido Digo Tómame Y me la tomaron Ok Y fue muy padre Porque Ya llegué A la frontera De México A hacer difusión Ajá Y puse Una con la cara Para Guatemala Y otra para Caraba A México Pensando Que algún Guatemalteco Se podía Venir Escribir Acá Ese fue El primer En el segundo Año Ya Volvimos A hacer Pero Ya más Organizado Porque Yo tenía Un alumno De ahí Y me dijo Yo le organizo Un desayuno De trabajo Con los De Covach Ok Y bueno Pues No pagaba El desayuno Ahí en el hotelito Y ya Y terminando De explicarles Que era La universidad Con Diapositivas O sea De esas De carrusel Que de repente Se calentaba Tanto Que quemaba La diapositiva Tienes que llevar A veces Dos diapositivas De la misma Porque si se te quemaba Una tenías Como Como las carros No La llanta Terminaron Y me dijeron A ver doctor Usted Usted que Tanto rollo Nos echa Aquí De que La sociedad Y que El desarrollo Y que la familia Todos nuestros hijos Que se van a estudiar Allá Todos los alumnos Que se van a estudiar A Puebla Pasa Pasa igual Cuando se van A Guadalajara No regresa ¿Qué necesidad Tiene usted De llevarse A los alumnos Mejor Póngale Una universidad Aquí Ah O sea Iba a promover La universidad De Puebla Para que vinieran Del sureste Y me quedé así Y ya me quedé Pensando No todavía Teníamos que hacer Otras visitas Y dije Le hablé A Pues a mi patrón En esa época Le digo Oiga Dicen que si ponemos Nos acá Ellos nos ayudan Y nos va a ir muy bien Y Bueno Imagínate Chamaco de 24 años Te dicen Pues hagámoslo No Ay que fácil O sea Es como Si yo te digo Vamos a poner Una hamburguesería Ahorita Pues tú me dices Si no Y dije Ah Ya Entonces quédate Y te mando dinero Para que busques Ahí una casa grande Y ya Era mayo Que hacía un calor En ese lugar De dos mil Demonios 52 grados Más o menos No No estaba Muy fuerte No Y Y consigo La casa Era una casa De lámina De cintro Plafón De Fibra De ahí la historia Que nos cuenta De las mesas Espérate Era muy fácil Y de repente Nos confiamos Rehabilitamos la casa Comenzamos los trámites A la federación Nos los aceptaron Nos dijeron Pueden escribir Así de fácil era Pueden escribir Y comenzamos A comprar muebles Dice Si pero llega Allá Llega En 120 días 120 días Era junio No Pues ya no Ya Ya acabó El primer Cuatro meses Y lo que hicimos Fue ir a la coca A la corona Y todos Nos prestaron Unas mesas De metal Que en algunos pueblos Hay Ustedes la conocen Tú puedes jugar Damas inglesas O ajedrez Ya más Más acá Ajedrez Entonces poníamos Tres sillas Así como estábamos Nosotros Y era Una mesa Para tres Entonces se daban Clases Y a lo mejor Una para cuatro Digo a lo mejor Yo tampoco esperaba Que se iba a llenar La universidad Este Abrimos Medicina veterinaria Turismo Comunicación Ciencia de la comunicación Diseño gráfico Cuatro carreras Y yo sorpresa Abrimos con 250 alumnos De nuevo ingreso Nunca En la historia De la universidad Se volvió En nueva apertura Se ha abierto Un CEUNI Con un número De 250 260 alumnos El grupo más chico Era de turismo Que eran ocho Pero el grupo De diseño Eran dos grupos De treinta De veterinaria Ya no te digo No, eran cien De comunicación Eran grupos De veinticinco O sea La suma Eran 250 260 alumnos Y entonces Otro problema Que no sabíamos A dónde conseguir maestros Y Era un reto Porque los profesionales Se iban a otros lados Justamente Espérate Pero Descubrimos algo Que los Jubilados Habían regresado Entonces Nos encontramos Gente tan Connotada Como el Director De mercadotecnia De la marca Malboro En México Y de Hoover O sea Había están los dos Y que él era fundador De una radio De ahí De Tapachula Nos encontramos A un Productor De Comerciales Nos encontramos A un arquitecto Que había hecho Cosas en México Nos encontramos Gente tan Valiosa Pero jubilados Grandes Que nunca habían dado Clase Pero cuando Vieron Se acercaron Ellos Yo doy clase Hasta de gratis Pero yo quiero Dejarle Ahora sí Dejarle Lo que yo No le dejé A mi pueblo Entonces Ese no fue El problema Maestros de química De matemáticas Siempre te encuentras De metodología Pero del área Especialización No había Y hasta La directora De turismo Del municipio Quiso dar clases Entonces Ese no fue El problema El problema Fue Que el gobierno Comenzó a retrasar Los reboes Y a retrasar Y a retrasar Y a retrasar Y a retrasar Y fue La verdad Que fue Muy desgastante Porque una vez Que nos dijo Escribe Nunca checó Cómo Cómo era la universidad Y de repente Los requisitos Los subieron Sí Pues vieron Que había Y Había una persona Ahí que nos ayudaba Mucho Pero con un doble Propósito Descubrimos Después Que se quería Quedar con la universidad Cuando vio Que era un éxito Él fue El que comenzó A poner obstáculos A bloquearnos A bloquearnos A bloquearnos Hasta que descubrimos Y entonces Nos separamos De ese gran asesor Ayudador Este Vinculador Y bueno La universidad Para serle Sincero La universidad Obtuvo su reboes Diez años después Ok Pero ella se llamaba Seuni Sí Centro Unitario Se llamaba Se llama Centro Unitario Interamericano Plantel Pacífico Ok Bueno Al año siguiente Hablamos Abrimos Centro Unitario Interamericano Plantel Caribe En Chetumal Ah En un hotel Viejo Ajá Y ahí La verdad Es que Esa Es En Quintana Roo En esa época En 1990 Los alumnos Daban fianza Y la fianza Era el valor De un cuatrimestre O semestre Ok Entonces prácticamente Hicimos la inscripción Y con eso Impulsamos la universidad Cuando el secretario De gobierno Porque Quintana Roo Acuérdense que era Una reserva Territorial Acaba de ser estado Tenía dos años Se dio cuenta Que Era un éxito La universidad Prácticamente Nos dijo No cumple Déjenmela a mí O sea Se quedó Ah Ok Se quedó Entonces Inauguramos Inauguramos Se quedó Con los alumnos Y todo Nada más Le cambió De nombre Era el secretario De gobernación No había secretario Ni de educación Había director De educación O sea Había Gobernador Secretario Y directores Lo que hoy Son secretarios De estado Después abrimos El peninsular En Yucatán En el 91 Y de ahí Se nos vino Todo un maremoto De De obstáculos De intereses Como el de Chiapas Como el de Chetumal Chetumal Y ahí El obstáculo Era Una institución Privada Que no me voy A revisar No voy a Reservar El nombre Pero los Maristas En aquella época Nos dijeron No van a abrir Y son muy poderosos Era un grupo Allá Fuerte Y esas Inauguramos Ok Nada más Con el puro Mensaje De que Sí Fue un mensaje Muy frontal Y mira Joven Uno joven Pues No tienes Un bagaje No tienes Un respaldo El socio Tampoco Lo tenía Y decía Sabes que No tiene caso Pelearnos Vámonos Más lento Resolvamos Lo que tenemos Y bueno Pues la intención De llevar gente Del sureste mexicano A Puebla Esa era El interés De quedarse En Tampachula Esa era Pero ya teníamos Muchos Compromisos Con jóvenes Que ya habían Hasta culminado Sus estudios Y no se podían titular Por el tema De los rebudes Hasta que ya Los conseguimos Años después Cinco años después Yo me separo De la universidad Y dentro De la separación Fue separarse El socio De ese uni Y yo De la otra universidad Y comenzamos A trabajar Muy fuerte Ya habíamos Fundado Puebla Ok Teníamos Un problema Fuerte En estomatología Porque requeriría Una opinión Técnica Académica Favorable No había Un comité De cifros En Puebla Lo obtuve En la federación Y la federación Le ordenó Al estado Que me dieran La opinión Técnica En Puebla Y comenzamos A trabajar Muy duro En educación Yo era médico Veterinario Entonces También tuve Que tomar La decisión De separarme De mi actividad Profesional Porque La universidad Requiere Te requiere Te requiere tiempo Completo Me separo Fue un éxito La universidad Comenzó a tener éxito Comenzó a tener Recursos económicos Para ir consolidando El proyecto En términos De equipo Material En instalaciones Y de repente A los Exactamente A los 15 años Fundamos Córdoba Ok Y Córdoba Fue un éxito Porque fue Una institución Que abrió Con 180 alumnos A nuevo ingreso Con cuatro programas Académicos Uy doctor ¿Y con qué abrió Puebla? ¿Con qué programas? Nosotros Puebla abrimos En 1999 En septiembre También Por cierto Abrimos Con ciencia De la comunicación Ok Diseño Gráfico Estomatología En aquel entonces Odontología Ingeniería civil Ingeniería industrial Ingeniería electrónica Arquitectura Dices Y Diez programas Acá A ese momento Ya había una Planeación urbana Y desarrollo sustentable Ok Había ya una Experiencia Un tema Pero en ese momento Digamos De lo que nos cuenta Ahorita De lo que pasó En Tapachula Chetumal Etcétera Hubo A lo mejor Algún pensamiento De repente Dice ¿Sabes qué? Esto es mucho rollo No quiero Mejor me dedico Al tema Nunca No, no Mira Tan no Que Tapachula Prácticamente El socio dijo Ve tú ahí Por ella Tú crees en ello Síguele Yo te respaldo Y le seguí Tuvimos hasta Huelgas de hambre En el Zócalo Por el tema De los rebotes Por el tema De los rebotes Cuando yo Vengo acá Digo Puebla Va a ser una solución De recurso Económico De Poder tramitar A los jóvenes De cierta manera Un proyecto Más seguro Y curiosamente Y curiosamente Esta impresora Printafor Printafor Me acuerdo Digo Aquí está el tóner O sea Ya no hay pretexto Sí, sí Imprímamelo Entonces Dice Vengas a las 6 de la tarde Y le doy el Los rebotes Ya firmados Entonces Me fui al hotel Y al hotel Me hablaron De Puebla Y me dijeron Que tiene que presentarse Usted mañana Por los rebotes De Puebla Son de esas cosas Que si tú La vida es así La tienes que aceptar Entonces Bueno Los rebotes Los obtuve A las 6, 7 de la noche Del jueves Y el viernes Volé para Puebla De bueno A México De Tuxla De México En camión Y a las 10 de la mañana Recibí los rebotes 12 el día Recibí los rebotes De Puebla Entonces Como que me fortalecí Mucho como persona Y me imagino Que el socio también Y de repente Decidimos separarnos Cada quien por su rumbo Yo preferentemente Yo decidí Creo que era un momento De volar Solo Y comencé a trabajar Fuerte, fuerte, fuerte 24 por 24 Se nos presentó El problema De estoma Pero no No, nunca Es más Puebla Es Es un halo Educativo Nacional Y para ese entonces Yo ya tenía Una maestría En educación Una especialidad En diseño Curricular Entonces Como que A ver No había estudiado Una especialidad En veterinario Había estudiado En educación Porque yo Porque Emma Ida Bairos Sola Es una señora Que sabía Mucha educación Que pertenecía A un grupo Educativo fuerte En México Y me hizo ver O sea A ver Tú no puedes Decir que eres Educador Si no sabes Nada de educación Como que me movió El tapete Ella era colaboradora No Era consultora Nada más Decían que está bien Que está mal Yo voy a hacer esto Pero al dialogar Pues no había Comunicación Bueno si había Emisor receptor Pero no había Entendimiento Yo no conocía Entendía lo que era La educación Los términos técnicos Pues más que eso Comprender que la educación No es como la medicina Que tú le quitas El tumor al animal Y ya va a salir adelante En educación Tú implementas Un programa Un proyecto Y tienes que esperar Que haya los cambios sociales A un carro Le cambia la llanta Y ya se mueve A un joven Le das un discurso Le enseñas algo Pero tienes que esperar Que comprenda Que aprenda Y que transforme Y eso no es como La medicina La filosofía De Santo Tomás Hasta no ver No creer En sociología Tú no ves cosas Que están sucediendo En este preciso momento No Porque No hay Un lenguaje corporal Que puedas leer Y la sociedad El fenómeno social Es eso Este mismo discurso ¿Cuánta gente va a entender Y cuánta no Va a entender Lo que estoy diciendo? ¿No? Y esto Pues no es solamente De conocimiento De tecnicismo Es de que la gente Algunos reaccionan De una forma Y otros reaccionan De otra Y eso no es culpa De ellos Es culpa de su contexto De su historia De su cultura Transformar Transformar seres humanos Cada vez que aprendes algo Modificas Y algunos aprueban Pero no aprendieron El único indicador Que te da La educación Es que Si aprendieron Modificaron No es el número Pues Diez Si no es el diez Pues a ver Yo tengo alumnos De diez en español De diez en inglés Como algunos Comprenderán ¿Verdad? Y Cuando Cuando tú los tienes ya En altos Pues resulta que Nada más habían aprobado La materia Pero nunca entendieron Nada de Lo que habían leído Y es cuando Te enfrentas al trabajo Como dices tú Caray Dejé pasar esto En frente de mí Yo lo vi Pero no lo entendí No lo comprendí Y es más No me interesó Y tiene que ver mucho Con la forma de hablar Del docente ¿No? De cómo convence A sus alumnos ¿No? Realmente el docente Debe ser un líder Dentro del aula Para que te sigan Y que lo que le dices No es En contra de ellos Sino más bien A favor del futuro De ellos Pero de repente Los jóvenes Cuando somos jóvenes Eso no es prioritario Y debemos De ir modificando Esas prioridades En los chavos En los jóvenes Si no hay tanta Conciencia en ese momento Y bueno Hablando un poquito De toda esta parte Yo lo ligo mucho Con el tema De los valores Y creo que antes O sea bueno Hablando como En esos términos Antes como que Las familias Eran un poquito Más como tradicionales ¿No? Y enseñaban valores Fuertes En la escuela Te pegaban reglazos O sea no Pero así nos enseñan Los valores Sí Ese es el problema Exacto Fíjate que yo Hace exactamente 15 años Leí un autor Que hablaba de eso Primero La conceptualización De valor O sea Porque pues Que es valor ¿No? Y de repente Se ve muy neoliberal Ese nombre De valor Pero el valor Es todo lo que Otorga un bien Y no estoy hablando Económico Bien O sea Hablando de bien Como beneficio Si La educación O la transformación O la profesionalización De una carrera Te va a ofrecer Un beneficio Entonces la valoras O sea Le das El peso Y la estimación Fundada Para tomarla Pero bueno Si tú ves Hoy por hoy Que hay Miles de taxistas Miles de vendelibros Miles de vendemedicamentos Miles de eso Que son médicos Que son licenciados Que son contadores Que son mercadolos Que son diseñadores Que son No Desempleados O subempleados Y que tienen Bajo Pago Ahí viene la correlación Precio Valor Pertenencia ¿No? Sí Y ves que tu tío El fontanero Gana más que tú Que tienes doctorado En Ahí Viene El valor Y los valores Hablando del regletazo Pues no 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 se enseñan Arreglazos Porque lo único Que genera En el individuo Es reacción Les estoy diciendo A ustedes Que cuando yo daba Clase En los primeros Que sabía muy poco Educación Decidí después No Cuando aprendí Que yo no era Apto para poder Recibir A un joven Que No tenía Capacidades Para entender Que estaba Que estaba en la universidad Ni yo tenía Las capacidades De transferir Que ya estaban En la universidad ¿No? Entonces No No somos tan capaces Como decimos Pues Y entonces Ahí Se equivocaron Las generaciones Pasadas En cómo enseñar El valor Este autor Que te digo Realmente habla De clarificación Del valor O sea ¿Cómo se lo vas Clarificando Para que lo vaya Entendiendo Y para que lo vaya Recibiendo ¿No? Y no tienes Por qué adoctrinarlo O sea A ver Tú Vas a ir a misa Porque yo voy a misa O tú Debes de querer A tu abuelito Porque yo lo quiero Que es mi padre Tienes que querer A tu abuelito Porque Tienes que ver El beneficio Que el abuelito Te puede aportar En sus consejos Y entonces Convivir con él Es un valor Pero si cada vez Que ibas con tu abuelito Te daba dos cachetadas Dos jalones de greña Y te mandaba Un reglazo Un reglazo Dices tú Yo para qué quiero Querer a mi abuelito Claro Y así Cualquier bien Cualquier bien Lo tienes que valorar Siempre y cuando Obtienes algo De él Hasta una sonrisa ¿No? Yo voy a pasar A saludar A fulano Porque cada vez Que saludo A fulano Recibo Algo grato De él Hola ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Ah Valió la pena Saludarlo ¿No? Y también Él Y él va a volar Estrenando sonrisas ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí le hicieron su trabajo En estomatología De la universidad? ¿O fue a otro lado? No Qué triste No consume No consume local No, sí Sí consumo local Pero en ese momento Lo becaron Después decimos quién ¿No? Pero eso es eso ¿No? O sea La verdad es que En educación Es muy complejo Poder Que la gente Se profesionalice ¿No? O sea Una cosa es que Tener un maestro Que sabe Y sabe mucho Y otra cosa Es tener un maestro Que enseña Y enseña bien Porque enseñar Pues yo puedo Pasarte informaciones Y miles de diapositivas Y otra es ¿Qué diapositivas O qué Información Te puede tocar Y cómo te voy a tocar Y cómo te voy a ser Consciente De que eso Puede trascender Y modificar Tu vida ¿No? Y la verdad es que El Según Tiene eso Como que esa vocación ¿No? De ahí que Después abrimos Coautla Después de Huacán De Córdoba Al año de Córdoba Abrimos Coautla Y a los A los dos años Abrimos Abrimos Porque íbamos A abrir Guadalajara Y lo de Guadalajara Es una cuenta pendiente ¿No? Que considero Que podemos Tomar Retomar Pero me di cuenta Que en este crecimiento Institucional Me faltaban cuadros Cuadros directrices Entonces No cualquiera Puede dirigir Un plantel Bueno A esta altura De partido No tenemos Un vicerrector En Coautla Y quiero que salga De nuestra institución No importado Ya importamos dos Y no sirvió No jalar Porque Porque no tienen Esta esencia De la universidad Eso es algo Que iba a comentar Siempre algo Que es característico De la universidad Es que Quienes egresan Muchos son embajadores De mar Que se quedan En la universidad A labor general Se crea Esa parte Bueno Todo el equipo Que hoy tenemos aquí Ángel Rafa Enrique Andrés Emanaron Son egresados De la universidad Y hoy Forman parte De la institución Este proyecto Tiene 10 años ¿Cuántos años Tiene que se fundó? Dos Tres Sí, dos Tres Tres años Pero Yo buscaba gente Y nadie lo entendía Nadie lo entendía Y nadie Es que La universidad Necesita Un centro Como una agencia De difusión De publicidad Un todo ¿No? Y contratamos Un externo Y cuando contratamos Al externo Nos dijo Al año Los dejamos Y entonces Fue cuando Hicimos la transición Pero yo me acuerdo Que a ti Tú llegaste Y te dije Quiero una persona Para Puebla Dices No, pero yo quiero Irme a Córdoba ¿Por qué tiene Córdoba? ¿No? Después Investigamos Que te seguía A la policía ¿No? ¿No? O te seguían Me seguía de Puebla Me seguía de Puebla No, te seguían Entonces Después Llegó Omar ¿No? Sí Y me dice Le voy a conseguir Uno para Puebla Y ahí llegó Omar Y cuando ya terminamos Y cuando ya terminamos De hablar Le dame Omar Dice Pero es Córdoba ¿Pero cómo? ¿Qué tiene Córdoba? Todos Para Córdoba Entonces yo no sé Si lo seguía La KGB O algo Algo malo Habrán hecho Ya después Fuera de Cámara Me lo dirán O algún día ¿No? Pero después Llegó Héctor Y entonces Héctor No lo recibí Y le dije Si vienes Para Puebla Te recibo Y se empezó A reír Y dice No, no Yo quiero Puebla Yo quiero ir a hacer Ese pueblo Bicicletero Mis amigos Y le digo Ah, qué bueno Ya tuvimos la charla Inclusive fue En diciembre ¿No? Fue en vacaciones Omar fue en diciembre Y tú fuiste Como por mayo No, pero había vacaciones Dos, tres de mayo Entonces fue abril Sí, fue Semana Santa Fue Semana Santa Ah, fue Semana Santa No había Estaba cerrado La universidad Dije Si, si lo recibo Porque ya me urgía Ya había Estudio Ya había Estudio Todos los cartuchos Contratando para otros Y la que La malo necesitaba Era esta Yo estaba En otro trabajo Rebla Le voy a decir algo Entonces todavía me dicen No, no, no Sí, déme tres días Y yo ya me paso Con usted Perfecto Sí Fue así Este entró de vacaciones Ah, sí Este entró a trabajar En vacaciones O sea, le dimos jueves ¿No? Viernes y sábado Y domingo de ramo Hasta lunes Comenzó a trabajar Soy muy devoto No, este Comenzamos mal Pero bien ¿No? Sí Mal porque comenzó En vacaciones Y se ha mantenido El muchacho Bien Ha crecido En peso En peso No ha crecido mucho Yo creo que Hemos hecho un gran equipo Creo que la verdad Es que Yo me siento Muy satisfecho Con esto Porque eso De repente La gente cree Que lo único Que hay que crecer Son en instalaciones En matrícula ¿No? No, 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 no La universidad Tiene Es como una mesa Le falta un pie Una base Y tienes que conseguirla Porque si no Puedes desplomarte Como la mesa Se puede caer ¿No? Por ejemplo Al no tener un vicerector En Tehuacán Veo un desplome De matrícula ¿No? Nadie dirigía Esa escuela ¿No? Entonces Hoy Mercedes Está con nosotros Ahí trabajando Un saludo Para nuestro Mercedes Saludos O cuando Por ejemplo Fallece Nuestro vicerector De Puebla Hoy estamos Por cierto En la biblioteca Con demora La biblioteca Adolfo Martínez Sánchez ¿No? Digo Más que mi vicerector Fue mi amigo Mi tutor Una persona Que siempre veía Alrededor de la universidad La parte educativa O sea No te vayas mucho Por acá La educativa No se te olvide Esta parte ¿No? Y cuando se muere Yo lo primero Que hice fue Convocar A cuatro o cinco personas A la maestra Mónica A la maestra Mercedes Al maestro Cordero A otra maestra No me acuerdo Por su nombre Necesitamos crear El ente académico Intelectual De la universidad Porque se nos fue El líder Sí Híjole O sea Dices tú Viento en popa Acaba de festejar Sus 29 años Vamos para los 30 Y se enferma El 4 de diciembre Y muere El 4 de enero Un mes Fue muy difícil Porque yo me sentía A ver Como rector Pues no tienes un jefe Aunque yo volteo Siempre al consejo Que para mí Esa es mi jefatura Pero él era El que me decía Vas mal Oye Y nos discutíamos Y entonces Y me llevaba 30 años Ok Entonces esto Había también Un liderazgo moral Ahí de Intelectual De edad Sí, de consejo De consejo De expertis ¿No? Y Créame que fue De las etapas Más difíciles De la institución Esa ¿Y en qué año fue? Ah Bueno Adolfo cumple 5 años de muerto Ahorita Ok Sí Y bueno Pues En vísperas De los 30 años Híjole Ya no le pudimos Dar su anillo De 25 Muchas cosas Pero bueno Le dimos Lo que más quiso Trascender En el área Donde más quiere Que son Todas las bibliotecas Del sistema Se llaman Adolfo Martínez Sánchez En su nombre En su honor Tiene un libro además Tiene Tres libros Tres libros Tres libros Filosofía educativa Uno Filosofía educativa Dos Y otro Que no se editó Como libro Sino como manual Que lo vamos a reeditar Con intervención Mía Que se llama La investigación En las universidades Ok Que no tuvo Mucha trascendencia Lo editamos Como manual Pero Lo vamos a Volver a tomar Y le vamos a dar Un toque De contemporaneidad Y lo vamos a reeditar Ajá Ajustado digamos Al tiempo A los nuevos tiempos La familia también Es un tema importante Claro En el desarrollo De la construcción Universitaria Y de todo Pues la institución Que hoy Y de todo el sistema Educativo Porque además Es universidad Colegio Y otras marcas Que se separan El círculo infantil Hoy 360 Según y radio Etcétera Es un conglomerado Ya de De organizaciones Y instituciones Que pues evidentemente Demanda tiempo A lo largo de la vida Y la familia Pues siempre Es un pilar Que apoya Pero que también Requiere de tiempo ¿Cómo ha logrado Equilibrar En estos 30 años O más de 30 años? Yo no podría decir Si lo equilibré Tendríamos que preguntarle A la familia Además le mandamos Un saludo A toda la familia A la maestra Gloria Al ingeniero Jorge Que nos acompañó también Fíjate que El que más ha recibido tiempo Es el menor Por obvias razones Emiliano Pero bueno De Jorge Me perdí mucho tiempo De su infancia Y bueno Con Gloria Fue muy conciliador En ese sentido Porque yo era Médico veterinario Entonces ahí el tiempo ¿La conoce entonces Desde que Antes de Todo No antes de Tapachula Tapachula Ya estaba fundada Pero si como A los 8 años después Y la verdad es ahí Aceptó mucho Esa ausencia Ok ¿No? O no se si aceptó Pues Lo que si fue Que vivió Esa ausencia Ok Eso quiere decir Yo siempre iba a comer A mi casa Y eso lo aprendí De un albañil Que me dijo un día ¿De qué le sirve Subir, bajar Te da mucho trabajo A lo mejor hasta dinero Pero si no come con su familia Entonces yo si Digo Realmente Siempre comía en casa Desayunaba en casa Ya cuando La universidad Tenía más Como si Compromisos Pues si Falte muchas veces Comer en casa Porque tenía que hacer Comida y trabajo Pero Por ahí no tanto El tiempo si Porque hasta sábado Y domingo Trabajaba en la veterinaria Cuando yo Dejo la veterinaria Los sábados Domingos Todo el tiempo Con mi familia Si acaso Doy una clase El sábado A las doce Pero ya no pasa nada Pero si Ese acompañamiento Familiar Al que Tú le llamas Pues fue Digo Yo no podría hablar Digo yo Estaba en lo mío La vocación Si veía que Aceptaban todo eso ¿No? Pero yo no sé Con tanta Certeza Si Pues están muy a gustos ¿No? Lo que sí es que En mi casa Nunca faltó comida Sustento ¿No? Buena vibra ¿No? Digo yo no Faltaba mi casa Porque estaba yo Tomando una cantina ¿No? Me faltaba Porque estaba yo En un restaurante Seguramente Platicando De algunas cosas Premiando Algunos Colaboradores Invitados Para que Pues que no se Desanimaran ¿No? Yo he sido muy De trabajo En equipo Y creo que Eso lo entendieron Muy bien A mi familia Mis hijos Mi esposa Yo digo Mi hijo El menor Pues no lo Sufrió tanto ¿No? A él ya le tocó Cuando yo ya Ni veterinario Era ¿No? Y que además Le está interesado ¿No? No lo voy a mandar A tapachula Pero este Ni tampoco Ninguno de mis hijos Debiese estudiar En nuestra institución ¿Por qué? Porque Por ética No debe de hacerse Que se haga En otras instituciones Que vea Las diferencias Y a lo mejor Nos ayuda A traer Nuevas ideas De la institución De donde viene ¿No? Entonces realmente Este Para mí Es muy Muy importante Que quede claro Que no es una empresa Familiar Primero Porque eso Condena Que si Emana De una familia Claro Somos seres humanos Los que hacemos Las organizaciones ¿No? El colegio Juventus Está dirigido Por la contadora La maestra Hoy Porque tenemos Dos maestrías Gloria Oaxaca Pérez Y mi esposa Ahí Lo lleva ¿No? Este El Hoy uno de mis hijos Colabora aquí Pero bueno Pues comienza Desde abajo ¿No? Coordinando cosas Porque Si bien es cierto Puede haber Un apotismo Yo Yo considero Que lo primero Que puse En la mesa Fue No puede haber Esto así Te tienes que ganar Tus momentos Yo así Me los gané A mí no me heredaron Nada Trabajé muchas horas Para Día y noche ¿No? Y bueno Hoy el Se uní Es una realidad Con este 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 nuevo plantel Soñado Soñado Desde mucho antes Desde que Desde que era Se uní Antes de ser Se uní Yo dije Necesitamos Construir Unas instalaciones Dignas De nuestros alumnos Si bien es cierto El costo Es Modesto No tiene por qué Ser caro Para dar buena Educación No debiese Por eso estamos Como estamos Pues O sea Rompes el Eats ¿No? Los chavos Que van a anunciar Caras Dicen La anunciada Grande La anunciada Es chica Y que es grande Y que es chico ¿Cómo mide la grandeza? Pues por Subjetivo Pues por Prohibidad académica ¿No? Por costo O por el tamaño De la institución Ahora yo ya soy grande Pues no es cierto Va a ser grande Cuando las instalaciones Rindan Tributo A la formación De alumnos Capaces De modificar Sus entornos Donde se encuentran Ese es el reto Pues Ese es el lema Por un liderazgo Moral E intelectual Primero Moral Y después Intelectual Primer asunto El conocimiento Infinito No es finito O sea Lo que estamos Ocupando hoy Para producir Este podcast Escasos Diez años Esto no existía ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué nos hizo La pandemia? Toda la educación Va a ser en línea Yo era un anti en línea Porque considero Que la línea Es una educación Tradicional Transmitir información Pero hoy la línea Se ha modificado Tal que no tan solo Transmite educación Sino el mismo lenguaje corporal Cuando está en la cámara En cómo le llaman la atención A un joven Vía video El cómo preparas Tu material didáctico Para dárselo a los jóvenes El cómo hoy Ya el joven Tiene toda la información Que el maestro Antes ocultaba Porque era poder Sí, sí, sí ¿No? La información es poder Dicen, ¿no? Pues sí, pero La información No la creaste tú solo Viene de otros Y tú la agrupas Y a lo mejor La sintetizas Y no sabes Si la sintetizas bien Hasta mal La puedes sintetizar ¿No? Y hoy los jóvenes Ya hoy La clase la tienen Ya en Google En la nube Entonces Bueno, hoy tenemos Una biblioteca digital Con miles de libros ¿No? El chavo ya ni viene aquí ¿No? Ahora Estamos equipando Toda la biblioteca Que tenga Áreas de computadoras Para que se conecten A la nube Y bajen todos los libros Y si no la encuentran Y necesitan un libro En físico Aquí está, pues Pero Hemos cambiado mucho Y a mí me da Mucho gusto Que la universidad Se haya transformado ¿No? Porque Y que muchos Ya estén En el ¿Cómo se llaman? Pues en este buque Que lleva Una velocidad Interesante Consolidándose Todos los días O sea Yo los veo a ustedes Que cada semana Graban Eso se llama Ser consistente ¿No? No es un chispazo Pues Hay planeación Estamos certificados Pues eso nos hace Que Haya planeación Revia ¿No? Y Pues cada día Tenemos Docentes jóvenes Que tienen ganas De enseñar Ya con maestría ¿No? Diferente ¿Qué nos va a hacer Trascender Como hemos venido Trascendiendo ¿No? Yo me acuerdo Que mi primer discurso Inaugural En Puebla Decía yo Marcaremos Un hito En la historia De la educación En Puebla O sea No es un discurso Tiene que A ver No es Marcaremos un hito Y mañana No, no, no Comenzamos Ahí comenzamos Y lo estamos haciendo Lo estamos logrando Miren Cada día Vamos a tener Más egresados De SEUNI Y cada día Vamos a tener Más jóvenes Egresados De SEUNI Que tienen familias Y que esas familias Constituidas De esos alumnos Egresados De SEUNI Son diferentes A las familias Egresadas De otras Universidades Sí Entonces Empiezan a generar Núcleos pequeños Sociales Que cuando se Entrelazan Entre sí Válgase la expresión Forman Un conglomerado De sociedad Diferente Oiga Pero eso es rápido No, pues a lo mejor A mí no me toca verlo Pues Pero Pero se está sembrando Pero se está haciendo A ver Si no hubiésemos Seguido Después de todos Los diez años De obstáculos En SEUNI Tapachula Hoy no estaríamos aquí ¿Qué fue lo que Estuvo ahí? Pues hubo tenacidad De un joven Con ilusiones Con ganas ¿No? Y gente Que te acompañó Porque de eso No lo haces tú solo O sea, uno O sea, no lo hace uno Digo, a lo mejor Yo soy el rector Pero No hombre Somos muchísimos ¿No? Ahorita detrás De cámaras Hay más Y Este También hay gente Que nos orienta También hay gente Consultores En el área Administrativa Legal Mercadológica También tenemos Amigos Que nos dicen Que va muy bien Y también Tenemos amigos Que nos dicen Que vamos mal Oye, ¿por qué No le mueves Por aquí Por allá No hemos aliado Con otras organizaciones Que de una u otra manera Nos están ayudando Consolidación Con invitarnos A eventos ¿No? El Rey Tantal De Nueva York Cuando fui Vi todo Dije No, pues voy a llevar ideas Hoy Estamos en plática Que en julio De este próximo año Vamos a tener El Rey Tantal Dental De Nueva York En Puebla Bueno, este El 2022 Este Lo está durando En diciembre Pero está publicándose En enero Ya el 2022 Sí, bueno, sí Y Pues eso fue De una ida Ok Y de un Diálogo Y de una vinculación Sí, una cosita Puede llevar a la otra Siempre y cuando Tengas proactividad Y que creas Que lo puedas hacer Tan solo La escena baile De los 30 años Dos mil Trescientos y pico De gente En la escena baile ¿No? Y en las conferencias Y la gente Ve y dice No seas O sea ¿Cómo pudiste Hacerlo? Todos los que andan Por allá Fue lo que hicieron Yo simplemente Fui el de la idea El de irlos Moviendo Por el camino Y fue un éxito Y después nos llega La pandemia ¿No? Y nos detuvo Y dices tú Caray También que íbamos No Hicimos la educación En línea De la universidad Que teníamos Más de 7 años Que queríamos Intentarlo hacer Y en un abrir Y cerrar de ojo Se hizo la transición Se hizo la transición Y Digo Teníamos gente Muy capaz Como Omar Que capacitó Ya habíamos creado El CEU Que si no hubiese sido El CEU Un saludo Para el Inge Omar El Inge Omar Hacker de la universidad Es un verdadero ¿No? Y teníamos Por ejemplo El liderazgo De la maestra Mónica Con todos los directores Para decir Nos vamos A empujar A llegar ¿No? Si Si nunca hubo Obrados caídos Oye Semana Santa Que este había entrado Un año anterior De vacaciones Tuvimos que ponernos A trabajar Todas las vacaciones De Semana Santa Para poder estar listos Para el primero de mayo Si Y entonces Digo bueno Pues agradezco A todos los que quisieron Que aceptaron Y que Quieren mucho A la universidad Y a trabajar ¿No? Y ahorita Por ejemplo Traemos otros Compromisos Con estomatología ¿No? Que la gente Estomatología Liderada por La doctora Sánchez Mendoza La doctora Pili La química En el área De ciencias En todo el área De la salud Tendrá que Referendar Sus rebotes A nivel de La federación Y están trabajando Durísimo Para que En este 22 Ya tengamos Rebotes federales La Oceana No para nunca ¿Eh? No para Para aquellos Que crean Que la Oceana No, pues ya vienen Las vacaciones ¿Cuáles vacaciones? Sí, son de trabajo Aquí el hombre Está aprendiendo Esas vacaciones Sí, ya las de febrero Las de marzo Y las de abril Yo creo que Siente que Héctor Vive de vacaciones Vive de vacaciones Oye, con tan bonito Con tan Con tan bonito Plantel Él sale Se siente De un lado Y está en una zona Del otro lado Deporte Que es lo que más le gusta Y del otro lado Arbustos Y todo O sea, el hombre Soy feliz Es feliz Y bueno, Toño Y su gente Vive viajando ¿No? También Tienen que hacer Un podcast Creo que en Veracruz Ya los voy a mandar A Guadalajara También hacer un podcast En Guadalajara Que es muy importante Sí, con el doctor Adán Yañez Que lo haga ya Que presuma De su ciudad Sí Y que así Refrenemos la posibilidad De abrigo a Guadalajara Así es En próximos años Seguro Según Cancún Este quiere ir De vacaciones Total Dice, ya para Ver mi transferencia Para allá Quiero sondearlo Yo también Pues fue Chetumal Pero si quieres Cancún Veamos ¿No? Hay un amigo que Me decía Oye, vamos a ver Cancún Digo, mira Yo ya me quiero jubilar Entonces Ya platica Con las nuevas generaciones Yo Estaría nada más Ahí O puede jubilarse allá En el nuevo plantel De Cancún No estaría nada más Ya es frente a la playa Sol, playa Rock and roll No No podría hacerse ¿No? Pero si vamos Trabajando muy bien Por ejemplo El Colegio Juventus Está muy bien consolidado En sus nuevas instalaciones Ahí liderado Por la Muestra Gloria Y por su equipo Que es un equipo Muy entregado Y trae un equipo Muy entregado Con círculo infantil ¿No? Y Vas a ver que Este año 22 Va a ser un año Muy interesante Y trascendental Para la institución Seguro Y con el grupo 360 Creo que ha sido Muy importante Digo En esta difusión Captación de matrícula Muy importante Trabajamos con dos Somos cuatro Pero para el 22 Van a ser seis Ese es el reto No Tenemos que Trabajarlo Y a lo mejor Importar gente De Cuautla Tehuacán O Córdoba Para que vean Qué onda Hoy ya me pareció Curioso que alguien De una egresada De Córdoba Que a mí me tocó Todavía en la gestión De la graduación Pues dio el discurso De graduación Y todo Hoy se convierte En colaborador De Cuautla Con nosotros Ah sí Melanie Melanie De criminalística De criminología O sea Egresado De la universidad Directivo Ahorita andamos Buscando un directivo De animación Y arte Para Cuautla Egresado De la universidad Y otro Egresado De la universidad De animación Y arte Para Tehuacán O sea Necesitamos dos Colaboradores Y hay que Formarlos Porque A lo mejor Alguno de ellos Puede irse Pero todavía Le falta mucho Aquí el caballero Levantó la mano Es algo que Yo quisiera hacer Reconocer Que Bueno En nuestra trayectoria Nosotros pasaba También pasamos Por experiencias Y situaciones En donde justamente Nos enfrentamos Al tema de Estás joven La edad Recién egresada Etcétera Y he de reconocer Y al mismo tiempo Agradecerle Que depositó Una confianza Importantísima Y trascendental En nosotros Y digo Que nosotros A lo mejor Pues en la medida De lo posible De nuestras facultades Hemos ido Demostrando Que hay cosas Que podemos Ir realizando Pero sí Agradecer A profundidad Que depositó Una confianza En nosotros En perfiles Jóvenes Y que no lo creen Y que los colaboradores Del sistema No lo creían No, están muchos Son muy irresponsables A ver, a ver, a ver Yo siempre he dicho A ver, a ver ¿Quién nació Con las otras capacidades? Todos los que han entrado Se unen Pasaron por mis manitas Así que Conozco sus historietas O sea, su anecdotario ¿No? A lo mejor Un grupo De gente Siempre es así ¿No? Resistencia ¿No? Otro grupo de gente Dice Que hay un reconocimiento Muy claro O sea, a ustedes Hoy Y fue rápido Después de los 30 años Ya la gente Pues Reconoció la labor Que hacía Que no la entendía Porque también Sí, ese es otro Ese es otro La gente no lo entiende Y al no entenderlo Digo, tenemos que perdonarlos No Simplemente Que no nos dañe Que no nos afecte En nuestra proactividad Claro Ya demostraremos Con el tiempo Exactamente Es eso O sea, que nos Nos permitieron Demostrar nuestras capacidades E ir trabajando Y yo Fíjate Que en educación Si no tienes paciencia Estás muerto Sí O sea, si yo no hubiera tenido paciencia Que después de 30 años Íbamos a no inaugurar Este plantel Porque no lo hemos inaugurado ¿No? Sí A construir este plantel O sea, si no hubiese tenido Una paciencia de 30 años Ala Yo cuando le decía a la gente Seguramente se volteaban Y decían ¿No? Sí, sí, sí ¿De cuál fuma este? No, pero no Yo siempre he creído Que se pueden hacer las cosas Con tenacidad Gusto Paciencia Yo quisiera cerrar Con esta frase Que tiene usted En su WhatsApp Alude Sí De Leon Tolstoy Los dos guerreros más poderosos son La paciencia y el tiempo Así es Paciencia y el tiempo Son poderosísimos Y La verdad es que Invitaría yo a la sociedad No a la comunidad El sistema se uní Todos aquellos que Nos escuchen En este 22 Que tengan mucha paciencia La pandemia Ha marcado eso ¿No? A este tiempo Son tiempos de Espera Son tiempos de No acelerarse Son tiempos de Reflexionar ¿No? Y esperemos que Que lo logren ¿No? Entonces Digo Nadie tiene la vida comprada En esta pandemia Hemos perdido Familiares Amigos Varios colaboradores También Docentes Aliados Comerciales Docentes Y que en el 22 No termina la pandemia Debemos de seguir cuidándonos Cuidando al de al lado También Aunque se moleste Aunque se moleste Decirle Este Para hacer Y poder Seguir Trascendiendo En esta sociedad Que lo necesita Muchas gracias Doctor Por el mencaje Muy agradecidos Por este gran mensaje Por estas Experiencias Que nos ha contado Estamos Muy sumamente Agradecidos Con usted Por todo Gracias por haber Aceptado la invitación Del podcast Y además Estrenar el año Con un invitado De lujo Doctor José Rodríguez Corro Gracias Gracias por la invitación Gracias por Por resolver La frustración Yo veía pasar Gente Y me asomaba Y es real Es real Yo digo Ese no tiene tantos Fatas para gallos Como yo Pero bueno Y Bueno Me da mucho gusto Que lo hayamos hecho así Ahora ¿No? Y agradecerle A los dos Que continúen Al equipo de trabajo De 360 Que continúen Con esto Y ¿Y saben qué Es muy importante Esta parte De De Incluir a todos Claro A los jóvenes A los no tan jóvenes A los que trascendieron De una manera A los que trascendieron De otra Nadie Es más importante Que otro Depende del momento ¿No? Entonces Sigan así Porque Van muy bien No se desesperen Nunca Y bueno Pues Vamos a ir incluyendo Más colaboradores Recuerden Que esto va a crecer En otras vertientes ¿No? Sí Y es interesante Que esas vertientes Aglutinen Fuente de empleo No más Así Gracias Gracias doctor Gracias Héctor Gracias también Al equipo que ya Este Que siempre está aquí Apoyándonos Y gracias también a ustedes Que nos ven cada semana De manera muy puntual Deseamos que tengan Un excelente 2022 Y nos estaremos viendo aquí La próxima semana Y el mensaje final es que Sean felices Nos vemos Gracias Que bueno Enseuni Seguro Estudias Presentó Gracias